Ay Caribe, tiembra de mi gente hermosa Cielo y sol, me acompaña donde quiera Hermanito, la lucha recién empieza Cielo y sol, me acompaña donde quiera Hermanito, la lucha recién empieza Cielo y sol, me acompaña donde quiera Hermanito, la lucha recién empieza Cielo y sol, me acompaña donde quiera This is our culture, from Cali to the crib, crib, me and Miami Thank God I'm doing music, if not I'd be telling families I'm not enough, no, I'm about my cash flow Let me take a piss and send this letter off the cash flow Dale Caribe, tiembra de mi gente hermosa Cielo y sol, me acompaña donde quiera Hermanito, la lucha recién empieza Yo nací Con sangra taína, yo nací Crézando, la lucha recién empieza Música Música And we just clowning on what we call some Call me Sandy, wild child from the aisles I can go forever like an old-fashioned country mom Stilo B. Guajito, Latino is bilingual